Y fui grabándome en tu piel, recorriendo hasta el amanecer Cada rincón, cada mirada que me diste Y fui dejándome vencer, descubriendo que tu desnude Nació para ser mía, y mirarte así dormida después del amor Acariciéndote, calmando este dolor Fuiste mía, fui entregándote a mi vida Cada beso y cada herida fue sanándose por ti Fuiste mía, desesperadamente mía Fui llenándome de amor el corazón Porque fuiste mía Y fui olvidándome de mí Perdiéndome dentro de ti Amándote En cada forma que pediste Y fui llevándote hasta el fin Haciéndote parte de mí Sintiéndote a mí Y mirarte así dormida después del amor Acariciándote, calmando este dolor Fuiste mía Fuiste mía Fuiste mía, fue entregándote En tu vida Cada beso y cada herida fue sanándose por ti Fuiste mía, desesperadamente mía Fui llenándome mi amor, el corazón Fuiste mía, desesperadamente mía Y fui llenándome de amor, el corazón Porque fuiste mía Porque fuiste mía Porque fuiste mía